La ciudad de Orlando rinde homenaje estos días a las víctimas mortales de la masacre de Pulse, cometida el 12 de junio de 2016. Se cumplen cinco años del evento que cambió la historia de Orlando. Andreina Rosal habló hoy con sobrevivientes y autoridades. ¿A quién perdiste? Amigos. ¿Cuántos amigos? Había dos o tres. ¿O tres? ¿Cómo los recuerdas hoy en día? ¿Viniendo aquí? Así como Adriana, muchos familiares y amigos acuden cada año a las instalaciones de lo que fue la discoteca Pulse para sentir de cerca a sus seres queridos. Javier Navas es sobreviviente de la tragedia. Pasó 40 minutos encerrado en una oficina desde donde escuchaba cada disparo. Hoy siente que su misión de vida está ligada a ayudar a otros sobrevivientes de tragedias similares. Tuve la oportunidad de conocer a muchos sobrevivientes de diferentes atentados. Quien más me marcó fue el grupo de sobrevivientes de las bombas de Boston. Entonces cuando ellos se me acercaron y hablaron conmigo y tú podías sentir su compasión, su cariño, el amor que ellos entendían lo que te pasaba. Para Javier el camino no ha sido fácil, pero gracias al apoyo que ha recibido de otros sobrevivientes consiguió su misión de vida. Puedo olvidar unas palabras que me dijo una de ellas y me dijo, se me acercó al oído, me dijo esto no va a ser fácil, te lo digo yo. Cuando miré hacia abajo, ella no tenía las piernas, ella tenía prótesis. Me dijo, pero sí se puede. Que ella me estuviera dando esas palabras me motivó demasiado. Y esa ha sido mi marca, mi línea a seguir, que gracias a Dios y a la vida, de alguna manera yo también he podido impactar positivamente. En un nuevo hecho refiedad, las fuerzas del orden han podido optimizar procedimientos para atacar a tiempo este tipo de hechos. La seguridad a los establecimientos, de cómo es que se va a manejar eso, qué manera van a asegurarse que la persona esté segura para poder entrar a un establecimiento. También la adición de oficiales de más seguridad al lugar. Y pues por supuesto también el estacionamiento, donde hay ahora unos protocolos para vigilar el estacionamiento también de quién está entrando y quién está saliendo. Para el día de mañana a partir de las 7 de la noche se tienen previsto una serie de actividades en donde familiares y amigos allegados a las víctimas estarán aquí rindiendo homenaje a la memoria de estas personas. Para Noticias Univisión, Andreina Rosal. Gracias. Gracias.